Música Cuando quieras estrellos contigo No hallarás un recuerdo de mí Y si entras más amores conmigo Y no volveré A lo que me hagas me da por la vida Si una vez por locura te amé Ya que mi alma estará despedida No volveré Pero juro por Dios que me mira Te lo sigo llorando de rabia No volveré No pararé A la vez que mi alma ha formado Un arroyo olvido ha negado Con ello tu respeto es Fuimos nubes y el viento abartó Fuimos piedras que siempre tocamos No tardé agua que el sol resecó No rafieras que no han terminado Pero en mi ausencia me voy Mi boleto no tiene derecho Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tu beso